Redux, Clínica de la Belleza. Son 18 años brindando confianza y seguridad a nuestros pacientes. Confianza por el equipo médico que nos respalda. Seguridad de que cada procedimiento lo hacemos bajo las más estrictas normas de calidad. Por eso, nuestra permanencia y aceptación en el país. Redux, Clínica de la Belleza. Bienvenidos a Redux TV y como siempre, nosotros estamos felices de poder compartir todo lo que tenemos en Redux, Clínica, procedimientos, tratamientos, pero también excelentes promociones. Gracias, muchísimas gracias por el cariño y la acogida por esta nueva temporada de Redux TV. Pero por hablar de belleza, tengo que invitar a mi queridísima Lorena Aguilar. ¿Qué tal, mi querida Gaby? Bueno, yo feliz de traerles los mejores procedimientos, las técnicas nuevas que están a la vanguardia realmente de lo que es la belleza. La medicina estética realmente a mí me apasiona, mi Gaby, porque es un método que no es necesario ingresar a un quirófano, que realmente logra hacer cambios espectaculares. Y en esta nueva temporada tenemos unos casos que son increíbles, que realmente en el momento de la selección nos han conmovido y hemos decidido lograr ese cambio en esa persona. Porque este caso que vamos a ver el día de hoy, mi Gaby, inspira realmente a que las personas quieran lograr un cambio. Muchas veces no nos damos cuenta que algo pequeño para la otra persona puede ser algo muy grande y muy importante. Yo creo que el día de hoy, Katherine realmente te va a inspirar. Siempre te quise preguntar, ¿cómo hacen para seleccionar a estas personas, para poder mostrar a través de las pantallas que ustedes están viendo en este momento, estos casos? Nosotros tenemos una cuenta de redes sociales y todas las convocatorias las realizamos por ahí. Cada cierto tiempo nosotros buscamos un grupo de personas que realmente necesiten un cambio, que no tengan los recursos económicos para poder realizarlo y realmente sus historias nos conmueven, sus historias nos atrapan a nosotros y logran realmente inspirarnos para que podamos cambiar sus vidas y cambiar obviamente la parte estética. Eso creo que es algo, Gaby, que realmente está en cada una de las personas que trabaja en el equipo de Redux. Todos se inspiran realmente en los cambios de las personas. Es impresionante cómo nosotros logramos ver una persona que cruza por primera vez las puertas de los establecimientos de Redux, muchas veces con traumas, con cicatrices, con cicatrices no solo físicas, mi Gaby, sino que también del alma, que han logrado marcar su vida. Cuando ellos logran estos cambios en manos de los especialistas de Redux, realmente las transformaciones son espectaculares. Las sonrisas, el brillo de las personas es lo que a los profesionales de Redux los inspiran al cambio. Y yo creo que ustedes en casa estos cambios también los van a inspirar a que ustedes quieran ser unas mejores personas, se los vean mucho mejores porque eso va a ayudarles a que físicamente se vean bien y se van a sentir bien. Indudablemente es así. Bueno, la verdad es que, como tú decías, son casos que nos llegan a todos porque vemos un antes, vemos un después de cada uno de los pacientes y tú dices, es posible, es posible mirarme al espejo, es posible sentirme lindo o sentirme linda. Y esos cambios se dan gracias a Redux Clínica. Mostramos el antes y el después y en muchas oportunidades hemos tenido hasta a los propios pacientes en vivo dando su testimonio. Así es, mi Gaby, porque son cambios reales, son pacientes como usted, personas como yo, que desean realmente estos cambios. Y Redux Clínica les ayuda a que ustedes lo puedan realizar y hacer realidad esos sueños porque los costos realmente que nosotros manejamos son para poderles dar una solución. Nosotros cuidamos de su salud, pero también cuidamos de su bolsillo. Pero ahora también es tiempo de hablar sobre qué, el día de hoy de qué vamos a hablar. Vamos a ver la historia de Katherine, que es un caso conmovedor porque ella no logró quitar esa cicatriz por muchísimo tiempo. Así que vamos a conocer su historia. Mi nombre es Katherine Moreno. Estoy aquí porque deseo hacer un cambio en mi estética. Aquí llegué por las redes sociales, estuve bastante tiempo tratando de buscar este tipo de casting para poder cambiar de una manera positiva en mi físico y también en mi vida. Lo primero es mi nariz y mi quiloide. Bueno, esto me salió a, bueno, estaba en sexto grado y exactamente yo comenzaba como a rascarme con la vacuna que ponen en sexto y luego comenzó a crecer así de la nada. Y, bueno, esto me pica, me molesta mucho, mucho, que no puedo ponerme blusas de las cuales yo quisiera ponerme. Como por ejemplo, si tengo una blusa de este estilo, tengo que ponerme un abrigo. porque es incómodo ver que la gente te mire así y como que sea, como que te tratan de una manera diferente. Voy en un bus y me siento al lado de una persona y como que, uy, me va a pasar algo, una enfermedad. Bueno, mi nariz, esto ya es, bueno, un problema de estética que yo quisiera cambiarlo porque es demasiado grande y no me gusta, no me gusta, no me siento bien con ella, o sea, demasiado grande para mi rostro, no me siento bien. Bueno, al igual que Katherine, hay muchas personas que genéticamente producen queloides. Estos son lo que tenía Katherine y de verdad a veces uno dice, ay, pero todos sabemos lo que es un queloide. Pero no, no todos sabemos lo que es un queloide y mira, generaba rechazo. Tú me contabas, Lore, que cuando ella iba a la playa, mucha gente la quedaba mirando como, ¿qué será eso? ¿será que pasa? Tengo de ir, de hecho, mi Gaby, porque la gente cuando veía un queloide, el queloide de Katherine, pensaba que podía ser contagioso, que puede ser alguna enfermedad, algún virus, alguna bacteria, y realmente eso no es así. Es algo que tu cuerpo lo genera y simplemente es piel. Pero eso se puede corregir, pero realmente el trauma psicológico que generó en ella realmente fue importante durante toda la vida. Y siempre con buzos ella. No se sacó un buzo. Imagínate, Gaby, con el calor que hace aquí en Guayaquil y no poderte sacar tu saco realmente me parece atroz. Gaby, increíble cómo puede generar un trauma ahí de ella. A ella le molestaba su cicatriz, es verdad, pero nosotros hicimos una asesoría, una consulta, y realmente la direccionamos para que ella logre un cambio completo. Así que nosotros vimos que en su rostro también faltaba armonía, Gaby. No era un rostro armónico, era un rostro que se veía bastante redondo, una naricita bastante ancha para su cara y el mentón bastante pequeño. ¿En cuánto tiempo ustedes lograron hacer esta armonización? Los procedimientos en redes clínicas son rápidos porque la medicina estética es de esa manera. Realmente se ha desarrollado bastante la tecnología, la ciencia, la medicina, y ahora logramos hacer estos procedimientos realmente en pocos minutos. Por ejemplo, Gaby, una rinomodelación la podemos realizar en 15 minutos, realmente con cambios espectaculares. ¿Y cómo trataron el queloide? Tratar un queloide, obviamente no lo vamos a realizar en una sola sesión, van a ser varias, pero estamos hablando de 10 minutos en cabina para lograr hacer una primera sesión de infiltración. Bajar realmente el volumen que genera una cicatriz, porque hay diferentes tipos de cicatrices, así que si usted tiene una y tiene dudas, usted acude a la clínica, acude a Redux, y nosotros vamos a hacerle una consulta y le vamos a decir el tratamiento adecuado. Bueno, y efectivamente creo que era necesario saber qué es lo que le hicieron en Redux Clínica, el queloide, la armonización, pero también es importante que usted sepa que la consulta es completamente gratis. ¿Y qué tiene que hacer en este momento? Llamarnos, puede marcar al 0994-0362-02 y también mandarnos una imagen por WhatsApp, enviarnos una selfie y nosotros le vamos a decir lo que usted necesita, porque realmente nosotros estamos para eso, para poderle asesorar, poderle guiar y darle la solución a los problemas que usted tiene estéticamente. Así que si no está conforme con su nariz, con sus ojeras, con su mentón, realmente nosotros le vamos a dar un cambio. Oye, pero la gente se estará preguntando cuánto cuesta una armonización facial. Claro, Gaby, mira, a las primeras 20 llamadas nosotros le vamos a dar una espectacular promoción. Eso me gusta. En este instante el teléfono prepárese, porque usted ya debió haber tomado nota 0994-0362-02. Las 20 primeras llamadas van a tener un precio promocional para el procedimiento que más le gustó. Corrección de ojeras o rinomodelación o procedimiento de mentón. Usted va a pagar tan solo 390 dólares. Corra al teléfono las 20 primeras llamadas. Perfecto, esta promoción no puedes dejarla ir. En este momento las 20 primeras llamadas a 390 dólares una rinomodelación. Por supuesto, Gaby, rinomodelación en 390 dólares. Ojo, corra al teléfono que son las 20 primeras llamadas. Y si no tiene efectivo, tranquilo. Lo puede pagar en cómodas cuotitas, así de chiquititas, con tarjeta de crédito a 3, 6, 9 o 12 meses. Así de increíble, ¿verdad? Sí, es mi Gaby, como yo siempre lo digo, no difiera su belleza, difiera los pagos y sientas espectacular. Porque nosotras somos Redux, clínica de la belleza.